Gracias, presidente. Lo primero es, saludamos, que haya una iniciativa declarativa y que la comisión se haya allanado porque esto implicaba gasto y lo ha dicho el Ejecutivo y por lo tanto tenía que allanarse. Y la comisión se ha allanado porque lo otro sería seguir presionando en algo que no tiene sentido. Desde ahí, presidente, nosotros estamos de acuerdo, pese a que es una ley declarativa y que al final a veces del camino queda solamente en eso. Y ahí hay la prioridad que el Ejecutivo debe avanzar. Pero, presidente, también yo llamo la atención a través suyo, presidente, al presidente de la Comisión Agraria porque se ha sustentado una ley en su ausencia, dice el reglamento, tiene que hacerlo el vicepresidente. Sin embargo, acá no lo sustenta el vicepresidente, pese a estar aquí y se hace lo que sea. No, señor. Hay un reglamento que se tiene que cumplir, presidente, y yo creo que ese es un gravísimo error. Yo llamo la atención a esa comisión porque tienen que seguir debidos procesos. Y lo otro, presidente, que cuando estamos hablando de trasvase, estamos hablando de el agua principalmente. Y nosotros hemos presentado, presidente, el proyecto de ley 2609, ley que modifique el artículo 104 e incorpora el artículo 104A en la ley 29338, ley de recursos hídricos. Esto ha sido presentado el 27 de marzo del 2018, está en la Comisión Agraria, presidente. Sin embargo, hasta este momento no entra en debate ni tiene dictamen. Yo he presentado el 05 del 09 del 2018, en septiembre, el oficio número 019 para que tenga dictamen y se debata, presidente. Yo no entiendo por qué se están priorizando tanto las leyes declarativas, cuáles hay leyes de fondo que debatir. Por eso, presidente, yo llamo la atención de la necesidad de discutir el tema del agua, un tema que desde este momento termina siendo de muchísima importancia cuando se está aprobando, inclusive, y se pretende aprobar una ley de hidrocarburos. El agua es fundamental, lo han dicho mis antecesores, presidente. Por lo tanto, por favor, solicito, presidente, solicito de que se tome atención a este proyecto de ley 2609 que se debate en la Comisión Agraria, pero también que se respete los debidos procesos. Luego, estamos violentando nuestro propio reglamento, presidente. Así es que, desde aquí saludamos este proyecto de ley pese a ser declarativa, pero creemos de que hay que debatir los temas de fondo. Y los temas de fondo pasan por debatir la ley de recursos hídricos, presidente. Le agradezco. Muchas gracias. Gracias, congresista Morales. Congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos mis colegas. Bueno, yo, después de haber escuchado la opinión de todos nuestros colegas, sobre todo de la región Arequipa, quiero reiterar que estamos a favor de la, con la declaración de necesidad pública de la ejecución del proyecto a Caribe y a Unión Segunda Etapa de Construcción de la Represa de Iruro. Quiero, además, este, en primer lugar, referirme a la observación que hizo el Ejecutivo y que está centrada sobre todo en que hay que tener presente que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú dispone que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto, y ellos consideraron que el autógrafo de la ley, al incrementar el gasto público, vulnera dicho, dicha norma constitucional. Quiero saludar la decisión de la Comisión Agraria de allanarse al Poder Ejecutivo en el sentido de que efectivamente corresponde a ese poder, y en todo caso, a los gobiernos regionales, el pago de la indemnización justipreciada, que incluye la compensación eventual de aquellos predios que sean requeridos para la ejecución de la obra. Además, resaltar también que efectivamente nosotros tenemos la necesidad de asegurar la dotación de agua para riego, garantizando la ampliación de la frontera agrícola. Sin antes reiterar que la región Arequipa es precisamente una zona eminentemente agrícola, que crea puestos de trabajo y promueve el desarrollo sostenible tal como lo indican en la iniciativa de ley en los departamentos de Ayacucho y Arequipa. Además, hay que considerar también que en el futuro nosotros podríamos desarrollar allá quizás una minicentral o central de generación eléctrica. Esto en el futuro, pero por ahora creo que nuestra concentración y centrarnos en la aprobación de esta iniciativa de ley debe ser, en primer lugar, partiendo del tema de la ampliación de la frontera agrícola. Y en segundo lugar, la generación de puestos de trabajo no es un tema ajeno a todos los objetivos del Congreso de la República. Hoy por hoy, una prioridad sí tiene que ser el agua, hoy por hoy sí tiene que ser la provisión de herramientas necesarias para que en zonas agrícolas o en zonas industriales o en zonas que tienen potenciales de competencia, de crecimiento, de desarrollo productivo, podamos nosotros tener la posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, Presidenta, quiero dejar también en mi opinión que estamos a favor nuevamente con la declaración de la necesidad pública de esta iniciativa de ley. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Choquehuanca. Congresista Cruz. Buenos días, señor Presidente, a todos nuestros colegas congresistas. ¿Cómo no estar de acuerdo en esta ley que favorece a la agricultura, que favorece a nuestros campesinos? Desde nosotros, desde Alianza para el Progreso, estamos de acuerdo con esta ley declarativa. Y así mismo, señora Presidenta, quiero informar que en este momento la provincia de la Convención, la región del Cusco, a la cual represento, hace ocho días que está en paro indefinido. Nosotros lo hemos manifestado y lo hemos comunicado a ustedes, colegas, la semana pasada, sobre lo que está sucediendo en la provincia de la Convención. La Federación de Campesinos de la Convención, la Federación de Campesinos de Yanatil y Hilares, están en un paro indefinido. Y están solicitando la presencia del Ejecutivo. A través de ustedes, señora Presidenta, exigimos que el Presidente, el Consejo de Ministros, el Presidente Martín Vizcarra, acuda y aperture la mesa de diálogo. Hemos expuesto la problemática del campesino en la provincia de la Convención, que están exigiendo el justo pago de la hoja de coca. Tenemos problemas en el sector agrario. Es lamentable que durante tantos años se haya estado trabajando este tema y por la incapacidad de los funcionarios, nuestro pueblo en estos momentos esté en pie de lucha. Nuestro pueblo está exigiendo la reestructuración de NACO, porque no es justo que nuestros campesinos sean maltratados por esta empresa. Asimismo, nuestros niños y adolescentes actualmente ya una semana no están asistiendo a clases. Ahora hay desabastecimiento en la población. Es por eso que pido a ustedes, a ustedes, colegas parlamentarios, y por intermedio suyo, Presidenta, exijo que el Premier, César Villanueva, establezca la mesa de diálogo que está exigiendo la población. Es una demanda justa de nuestra provincia de la Convención. Es por ello que solicito este apoyo por intermedio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Cruz. Congresista Aguilar. Bien, como no se encuentra el Congresista Aguilar, concluido el rol de oradores, tiene la palabra la Congresista Anaculí. Presidenta, pido que... ¿Me permite una interrupción, por favor? Congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, ¿cómo no apoyar un proyecto de ley, aunque declarativo, que nos gustaría que sea... No declarativo, que nos gustaría que este proyecto estaría ya en exclusión. Seguramente cuesta varios millones de soles y por eso que el gobierno no lo quiere apoyar o no quiere aprobar fácilmente este proyecto, Presidenta. Presidenta, el artículo 88 de la Constitución Política del Perú dice claramente el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Es decir, Presidenta, que el Estado tiene que tener como prioridad y política de Estado el financiamiento y la ejecución de grandes proyectos ligados a la agricultura. Sin embargo, Presidenta, tenemos en el Estado, a través de las leyes de presupuestos aprobados año tras año, solamente el 2.3% del presupuesto nacional. Es decir, el sector agrario tiene en el presupuesto menos del 3%, Presidenta, lo cual nos hace pensar que la política agraria no es de interés de este gobierno y en todos los gobiernos pasados, Presidenta, puesto que para la bancada de Frente Amplio el tema agrario es crucial. Es importante porque va de la mano con la diversificación productiva. Presidenta, quiero aprovechar para hacer un llamado al Ministro de Agricultura y al Premier y al Ejecutivo en general, Presidenta, para tocar dos temitas acá. De dos proyectos ligados a la agricultura en la región Huánuco, me refiero al proyecto especial de Alto Huayaga, que tienen en su haber dos proyectos. Se refiere al mejoramiento y ampliación del sistema de riego microcuenca Mancaposo en el distrito de Amariles de la región Huánuco, con el código SNIP 281780. Este proyecto solamente espera para ser formulado en la etapa de factibilidad un millón de soles. Un millón de soles, Presidenta, que el Estado, que el gobierno hasta ahora no puede darle un solo milloncito para que formulen su estudio de factibilidad. Así también, Presidenta, un proyecto pequeño que se está llevando a cabo en el proyecto especial de Alto Huayaga en la ciudad de Tigo María, pero que es para el distrito de Pilcomarca. Se refiere al mejoramiento del sistema de riego en la localidad de San Cristóbal de Guayabamba, Huancachupa, Pitumama, Llana, Rosabero y Andabamba. Este proyecto que cuesta menos de 10 millones de soles, se espera que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, pueda financiar este proyecto ansiado, esperado por los pobladores de este canal de riego, que tiene como código 291721. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Tucto. Congresista Nanculli. Me pido una interrupción al Congresista de Guilherme Aguilar, Presidenta. Le concedo. Congresista Aguilar. ¿Viste cómo juega su cariño? Todos los partidos políticos... No prende. Bien. Señora Presidenta, es importante saludar la iniciativa que el colega ha planteado, toda vez que el año pasado en la Comisión Agraria, ya los congresistas de alguna manera hemos dado opinión favorable, toda vez que se trata de un sector tan importante para la zona rural y del campo, que es el sector agrario. Lástimamente, el sector agrario es el que menos presupuesto tiene. Por lo tanto, es a partir de hoy que debemos llamar la atención del Ejecutivo para que realmente se oriente mayor atención y mayor recurso. Pero lo han dicho los colegas, si no hacemos una política realmente en el sector agrario, no podemos avanzar, y sobre todo en el tema de la planificación. Por eso, esta iniciativa, si bien es cierto, es declarativa, pero también tenemos que llamar la atención del Poder Ejecutivo, toda vez que los congresistas, cuando vamos a la semana de representación, recogemos la solicitud y el reclamo de la población. Es por eso que hoy nos sumamos. Congresista Ananculi, le concede la segunda interrupción al congresista Monterola. Le concede la segunda interrupción al congresista Monterola. Muchas gracias, Presidenta. Era para pedirle el uso de la palabra, pero ya vamos a aceptar esta interrupción. Este proyecto de ley es importantísimo, porque amplía la frontera agrícola, y es un proyecto de ley del Ejecutivo, que declara necesidad pública, y también de un colega. Proyecto de necesidad pública, proyecto a Caribe y a Unión, segunda etapa, construcción de la represa de Iruro. Es tan importante los proyectos, pero sin embargo, tenemos también nosotros que reclamar por la región huancabelica, Presidenta, porque en huancabelica, estos tipos de proyectos, hasta el día de hoy, está esperando la población. Lamentablemente, ese acuerdo entre Ica y huancabelica, todavía no se plasma en obras que favorezcan el represamiento de las aguas, o la retención de las aguas en la parte alta, como haciendo las famosas jochas, que hasta ahora, hasta el día de hoy, el Ministerio de Agricultura no hace realidad, no se está invirtiendo, lamentablemente, las pocas obras que se estaban invirtiendo en la parte alta. Tiempo adicional. Muchas gracias, Presidente. Para que concluya. Efectivamente, estaba diciendo que todavía no se había hecho las infraestructuras necesarias en la parte alta de huancabelica. Lamentablemente, tenemos que retener el agua en la parte alta, con forestación, siembra de cosecha de agua, zanjas de infiltración, los pozos nocturnos, etcétera, etcétera, las represas, y las pocas infraestructuras que se han hecho en la parte alta, lamentablemente, la mayoría, la ha ejecutado agrorural. Por eso, exhorto al Ministerio de Agricultura que se han hecho en la parte alta de huancabelica. Presidente. Gracias, congresista. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias. 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 Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia setenta y nueve señores congresistas al voto. Gracias. Se va a proceder al cierre de la votación. Congresista Takayama. Del Águila. Congresista Galván. Votación cerrada. Han votado a favor setenta y cuatro señores congresistas, cero en contra, tres abstenciones, más, segura, verde. Setenta y cinco a favor, cero en contra, tres abstenciones, ha sido aprobado el allanamiento. La aprobación de allanamientos no requieren segunda votación. Siguiente tema. Aclaración. De la congresista Pariona Tarki, presidenta de la Comisión de la Mujer, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso, vía aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en los proyectos de ley sesenta y dos, trescientos cuarenta y ocho y otros, propuesto por la Comisión de la Mujer, aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación en la sesión del Pleno del seis de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se propone la ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Se va a dar lectura. Se va a dar lectura. ¿Ya leíste, no? Se va a dar lectura a un documento remitido por la congresista Pariona Tarki, presidente de la Comisión de la Mujer, que ha sido distribuido. Señor relator de lectura. Lima, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, oficio cuarenta y siete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve CR. Señor congresista Daniel Salaverri Villa, presidente del Congreso de la República, presente. De mi consideración, es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitarle, se sirva consultar al Pleno del Congreso, vía aclaración, la rectificación de errores materiales, por una omisión involuntaria en el contenido del texto sustitutorio del dictamen que propone la ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Proyectos de ley acumulados sesenta y dos, trescientos cuarenta y ocho y otros, aprobado en la sesión plenaria del seis de septiembre de dos mil dieciocho, en cuyo caso, los textos correspondientes quedarían redactados conforme se propone a continuación. Dice, artículo veintiocho, valoración del riesgo. Tres puntos suspensivos. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio deben remitir la ficha de valoración del riesgo al juzgado de familia. Tres puntos suspensivos. Debe decir, artículo veintiocho, valoración del riesgo. Tres puntos suspensivos. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deben remitir la ficha de valoración del riesgo al juzgado de familia. Tres puntos suspensivos. Dice, artículo cuarenta y cuatro, centro de altos estudios. Tres puntos suspensivos. El centro de altos estudios en estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público. Tres puntos suspensivos. Debe decir, artículo cuarenta y cuatro, centro de altos estudios. Tres puntos suspensivos. El centro de altos estudios tiene estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público. Tres puntos suspensivos. Dice, artículo cuarenta y cinco, responsabilidades sectoriales. Los sectores e instituciones involucradas y los gobiernos regionales y locales, además de adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas aplicables, son responsables de tres puntos suspensivos. Cuatro, el Ministerio del Interior, tres puntos suspensivos. Inciso D, garantizar la existencia de personal policial debidamente capacitado en materia de derecho de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, a fin de brindar una adecuada atención de los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en los servicios de comisarías y áreas competentes, quienes a fin de resguardar la intimidad e integridad psíquica de la víctima, se encargarán de reseccionar las correspondientes denuncias y llevar a cabo los interrogatorios al agresor y a la víctima, entre otras funciones que determine la ley y su reglamento, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, en el caso de incumplimiento. Si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino, deberá garantizarse que sea atendida por dicho personal debidamente capacitado. Debe decir, artículo 45, responsabilidades sectoriales, los sectores e instituciones involucrados y los gobiernos regionales y locales, además de adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas aplicables, son responsables de tres puntos suspensivos. Cuatro, el Ministerio del Interior, inciso de garantizar la existencia de personal policial debidamente capacitado en materia de derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, a fin de brindar una adecuada atención de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los servicios de comisarías y áreas competentes, quienes a fin de resguardar la intimidad e integridad psíquica de la víctima, se encargarán de recibir las correspondientes denuncias y llevar a cabo los interrogatorios al agresor y a la víctima, entre otras funciones que determine la ley y su reglamento, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, en caso de incumplimiento. Si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino, deberá garantizarse que sea atendida por dicho personal debidamente capacitado. Agradezco la atención que le brinde al presente y hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi estima personal. Atentamente, congresista Pariana Tarqui, Presidenta de la Comisión de la Mujer. Los señores congresistas, se servirán registrar su asistencia para proceder a votar la aclaración planteada por la Presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias. Bien, se va a proceder a esta hora, a las 10 de la mañana con 11 minutos. Estamos en vivo por Congreso Televisión a la marcación de asistencia para luego, pues, votar en torno a la aclaración de la congresista Tania Pariona, Presidenta de la Comisión de la Mujer, que ha solicitado al Pleno, vía aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en diversos proyectos de ley propuesto por la Comisión de la Mujer, aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación en la sesión del Pleno del 6 de septiembre del 2018, por el que se propone la ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es un tema que se ha venido discutiendo también durante ya los últimos meses de forma contundente. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 79 señores congresistas al voto. Luego de haber registrado la asistencia, pues ahora se va a proceder a la votación de esta aclaración. Vamos a ver finalmente el resultado, cuál es entonces de lo que había solicitado al Pleno la Presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona, sobre un tema que tiene que ver con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Hay que resaltar, como nosotros le veníamos comentando, que es un tema de hace ya varios meses atrás que se viene realmente tratando de mejorar en cuanto a la situación de la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, dado los casos, pues ya totalmente reiterativos de estas formas de violencia en sus diversas... Vamos a hacer el cierre de la votación. Congresista Ramírez. Votación cerrada. Han votado a favor 77 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la aclaración. Vecerril, verde, Salgado, verde, Salazar, verde, Velázquez, verde, Ávila, verde, Vieira, verde. 86 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la aclaración. Por consiguiente, la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Siguiente tema. De la Comisión de Presupuestos, Proyecto de Ley 2753, 2834 y otros, Se propone derogar la disposición complementaria final centésima vigésima primera de la Ley 30.693, Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2018. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuestos que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 26 de septiembre del 2018, acordó la ampliación de agenda. Dicho tema se encuentra en el punto 7 de la agenda virtual que tiene cada uno en sus tablets. Tiene la palabra el congresista Alcalá Mateo, presidente de la Comisión de Presupuestos, hasta por 10 minutos.